Brasil confirmó ayuda para afectados por el temporal. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, y la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, recibieron al embajador de Brasil en Argentina, Enio Cordeiro, quien formalizó la entrega de una ayuda para los afectados por el temporal. Se trata de una donación de 20.000 colchones y de 20.000 conjuntos de ropa de cama que empezarán a llegar al país la próxima semana a las víctimas de la reciente inundación en La Plata, Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El primer envío simbólico de la donación llegará al país el jueves en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, pero el grueso de la ayuda será trasladada en un buque de la Armada del vecino país que estará en el puerto de Buenos Aires el 15 de mayo próximo.